La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana Ahora todo el mundo quiere venir a La Habana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana Y menos no te imaginas, se encuentra en La Habana Bailando un rico son, andando el malecón, un buen fin de semana Hermosa capital de mi tierra cubana Que le abra al mundo su corazón Y te invita a sentir la emoción de llegar a la perna villana Ahora todo el mundo quiere venir a La Habana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana Tiene su lindo malecón, oye, su prado y su tropicana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana Tiene rumba, tiene salsa, guaguaco y sentimiento managana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana Escucha bien lo que te digo, La Habana quiere estar contigo La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana RICURITA 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 Oye, esto sí es son, compay Esto sí es son, compay La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana La Habana tiene algo, hay que tener a La Habana ¿Qué será, qué será, qué será, qué será lo que tiene La Habana Las capitales del mundo que gogan la gola Que mi Habana está de moda ¿Qué será, qué será, qué será, qué será lo que tiene La Habana Tiene cantantes, famosos deportistas y escritores Y grandes compositores ¿Qué será, qué será, qué será, qué será lo que tiene La Habana Mis amigos de Argentina dicen que La Habana Tiene vitamina ¿Qué será, qué será, qué será, qué será lo que tiene La Habana ¿Qué será lo que tiene La Habana ¿Qué será lo que tiene La Habana? Y por eso Si tú dices que es mentira, pregúntale a Valentín Corre tú, ti, 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 la Habana tiene su swing En La Habana hay goza de edad y eso nunca tiene fin Corre tú, ti, ti, pregúntale a Vallán La Habana tiene su swing A los barrios de mi Habana La Habana tiene su swing Cayó hueso la victoria La Habana tiene su swing Y los sitios mi barrio que es la gloria La Habana tiene su swing San Leopoldo, Belén y Colón La Habana tiene su swing El cerro aún la vivo ahora iluyano La Habana tiene su swing Santa Amalia con su tronco Juan Carlos La Habana tiene su swing Oye mi gente linda de Buenavista Cocoloti Guanabacoa Juanero Calamar Santa Felicia Oye mi gente linda de Buenavista Simón La Habana tiene su swing El pedado Arriba a La Habana Sí La Habana tiene su swing Sí soy yo el que le canta el sol La Habana tiene su swing Los industriales Con su nadino americano La Habana tiene su swing La Habana se pasó La Habana tiene su swing El diario más Sube La Habana tiene su swing Sube La Habana tiene su swing ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Dónde viene la Habana? Que la visita de cualquier parte Siempre se queda con ganas ¿Qué será? ¿Qué será? De mi Habana ¿Qué será? ¿Dónde viene la Habana? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias.